El esperado romance entre Julieta Podio y Marcos Ginoukio ha sido el tema candente que ha mantenido en vilo a las redes sociales durante los últimos meses del 2022. Y en medio de ese gran momento, Nacho Castañares, el carismático subcampeón de la última edición de Gran Hermano, decidió romper el silencio y compartir su opinión en una reveladora entrevista para Mañanísima. La emoción era palpable mientras Nacho hablaba sobre los ex hermanitos que habían capturado la atención del público con su atractivo y personalidades arrolladoras. Son dos personas muy buenas y muy lindas físicamente. Quedarían muy bien y, sobre todo, tienen mucha confianza, expresó Nacho, dejando claro que veía una conexión especial entre Julieta y Marcos. Sin embargo, también reconoció que la situación era complicada debido a la reciente separación de Julieta de Lupka Bardelli, su exnovio. Nacho hizo hincapié en que, a pesar de la separación, Julieta y Lupka aún se querían mutuamente. El subcampeón compartió que el punto de quiebre en su relación fue consecuencia de circunstancias laborales y personales, más que de falta de amor. Tomando las palabras de Julieta, Nacho explicó por qué la posibilidad de un nuevo romance se veía obstaculizada en ese momento. Sería muy beneficioso que salieran juntos porque tienen una gran confianza y ya han vivido experiencias intensas juntos. Harían una pareja hermosa, afirmó Nacho, dejando entrever su apoyo a la posible relación entre Julieta y Marcos. Sin embargo, el subcampeón aclaró que todos los rumores que habían circulado eran completamente falsos, sin base alguna. La audiencia se mantuvo atenta a cada palabra pronunciada por Nacho, anhelando conocer más detalles sobre esta potencial historia de amor que había capturado su imaginación. Pero, al final de la entrevista, quedaron con un sabor agridulce, ya que Nacho desmintió los rumores que habían generado tanta expectativa. Y aquí es donde ustedes, queridos espectadores, entran en juego. ¿Qué opinan sobre esta situación? ¿Creen que Julieta y Marcos deberían explorar la posibilidad de un romance, a pesar de las circunstancias? ¿O tal vez tienen teorías completamente diferentes sobre el futuro de estos dos ex hermanitos? Los invitamos a compartir sus pensamientos y participar en esta fascinante conversación que ha mantenido a las redes sociales en vilo. La opinión de ustedes cuenta. Mientras tanto, seguiremos atentos a cada desarrollo en la vida amorosa de Julieta Pollo y Marcos Ginocchio. El destino aún guarda sus cartas y la incertidumbre flota en el aire. ¿Se atreverán a dejarse llevar por la chispa que parece existir entre ellos?